Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar rápidamente de un nuevo proyecto que me encargaron. Y les voy a platicar de esto que se llama Opster. Para que lo vayan a conocer todos mis amigos de Coapa. Les va a quedar muy cerca, es un proyecto nuevo. Es un sistema de entreno diferente en donde se va a trabajar por medio de objetivo. Y es un estudio, no es un gimnasio, es más bien un estudio en donde vamos a recibir clases. Clases de una hora. En una hora lo que se pretende hacer es llevar la frecuencia cardíaca al 85%. ¿Cómo funciona esto? En el momento en el que nosotros nos integramos, recibimos un monitor cardíaco, que bueno, pues ya va a llevar todo nuestro entrenamiento, por así decirlo. En donde, desde que entramos al estudio, se va a llevar el control de cómo estamos trabajando. Y esto va a ser por medio de ejercicios funcionales. Es un concepto nuevo en México. Y es un tipo circuito. Entonces, durante una hora que vamos a tener la clase, vamos a llevar esta frecuencia cardíaca al 85% con el objetivo. Pues bueno, primero es trabajar con el corazón. Hacer un corazón más fuerte. Que nos va a dar una mejor resistencia. Nos va a ayudar también a que nuestra vida cotidiana, pues sea más fácil, ¿no? Sin tanto, sin tanto cansancio, sin agitarnos tan fácilmente. Este, y pues bueno, nos quiero invitar a que lo conozcan más a detalle. Hace unos días, subí un recorrido virtual de cómo va a quedar el estudio. La verdad es que va a quedar padrísimo. Vayan a conocerlo. Es un concepto económico. La verdad es que lo que ustedes van a invertir al mes en esto, pues es menos de lo que se gastan diariamente en un café de Starbucks, ¿no? O en sus, si no toman café, en la ida a la tiendita. En sus horas laborales. Entonces, este, está muy padre. Vayan a conocerlo. Y, pues, voy a ver si el día de mañana o en esta semana consigo subir un video de unas pruebas para que sepan exactamente cómo funciona esto. Para que quemen su grasa. Si están aburridos del gimnasio y no han visto resultados. Porque el entrenador no les hace caso. Pues, bueno. Este es un nuevo concepto en donde sí se les va a hacer caso. ¿Vale? Compartan. Si les queda en cuapa, pues, bueno. Pasen a visitarme. Si no, pues, si conocen a alguien que esté por la zona, pues, bueno. También, ¿no? Compartan el video para que conozcan este nuevo proyecto. Bye.